Queridos riobambeños y riobambeñas, gracias por permitirme ser parte de esta conmemoración que nos invita a evocar y resaltar la emancipación política de nuestra querida ciudad. Como orgullosa chimboracense, saludo a la capital de la provincia en sus 196 años de independencia. Aquí están mis amigas y amigos de la infancia y juventud. Con emoción recuerdo a mis compañeras de aula, a mis vecinos, a mis primeros maestros. Aquí está mi familia, que cultivó en mí valores importantes para salir siempre adelante. Con orgullo llevo en mi corazón a la ciudad de mis orígenes, en la misma ciudad donde surgió la nación ecuatoriana con la primera constituyente en 1830, que trazó el camino hacia la construcción del Estado. A través de su historia, mi ciudad natal también me compromete al ser la primera mujer riobambeña que preside el poder legislativo del Ecuador. Trabajaré siempre para no defraudar al pueblo riobambeño y al pueblo ecuatoriano. Loor a mi querida ciudad en sus 196 años de independencia.